Señoras y señores, ya está con nosotros Carlos Colo González para la actualidad deportiva. Por supuesto, las noticias en el ámbito deportivo que recorren en un momento delicado, difícil que atraviesa el país. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, un gusto saludarlos a todos los que están acompañándonos, como siempre aquí en la edición central. Vamos a hablar de los gimnasios, en este caso Maximiliano Generali. Reclama también un poco porque las medidas siempre apuntan a los gimnasios. En la ocasión anterior, por lo menos, les habían dado la posibilidad de entrenar un poco en lo que era al aire libre. Ustedes vieron el martes pasado en Gol a Gol, Élite, por ejemplo, tenía un espacio al aire libre, pero ya no va a poder trabajar. Él hablaba con nuestros compañeros y eso era una de las cosas que él lamentaba y reclamaba por parte de las medidas del SECOET. Sí, por cuarta vez desde que abrimos el gimnasio nos dieron orden de cerrar y bueno, es una pérdida para todos nosotros, ¿no? En tanto, todos los gimnasios de Artigo, en nombre de todos los gimnasios, es una injusticia que siempre toman las mismas medidas con los mismos gimnasios. ¿Venían trabajando con una cierta cantidad de personas? Sí, desde diciembre se bajó el aforo de un 30%, con gente limitada, agendando horas, todo, desinfectando todos los fines de semana. Y bueno, nos volvieron a cerrar y bueno, ahora tenemos que aguantar tres semanas hasta el 12 de abril. Hasta el 12 de abril, entonces, lamentablemente, con puertas cerradas, ¿no les dieron noción también de poder trabajar en algún espacio al aire libre? No, nada. Esta vez, comparado con diciembre, ni ejercicio al aire libre, nada. Solo esperar y esperar y no hay vuelta atrás. ¿No buscaron tener algún diálogo con el SECOET en Artigo? Sí, en Montevideo hicieron una marcha, hicieron carta, todo, pero ya es orden del gobierno y a la espera, por ahora, no tenemos ninguna respuesta. ¿A ustedes les afecta cuántos profesores tienen trabajando? Sí, como te digo, el alquiler, la cuota de los aparatos, funcionarios, útesis, todo sigue corriendo, ¿no? No se detiene. Y bueno, esa es la única opción y además la gente cuando regresa quiere sus días inactivos y todo nos perjudica bastante, ¿no? En diciembre fuimos a recuperar en febrero, recién de la cerrada que tuvimos del 3 al 18. Bueno, ahora cuando quisimos retomar, todo de nuevo otra vez.